En el barrio de Santiago, Mihuacán y Zúcar de Matamoros, un sujeto fue detenido por parte de los colonos debido a que lo encontraron robando. Los vecinos enardecidos estuvieron a punto de lincharlo. Al principio no lo querían entregar a las autoridades estatales, pero finalmente fue entregado. Atado con una soga al cuello es como lo tenían amarrado para evitar que se fuera, pero además para evidenciarlo ante los vecinos. Pero cabe mencionar que no permitieron la entrada a la prensa a la comunidad porque querían colgarlo y que no hubiera evidencia del acto que iban a cometer. Tras una paliza, los habitantes no querían entregarlo a la policía argumentando que siempre los dejan sueltos y que el gobierno de Irene Olea no está reaccionando ante los llamados de auxilio ni de mayor seguridad. Después de varias negociaciones y de insistirle a la gente que era mejor dejarlo en manos de las autoridades, las personas lo entregaron todo golpeado y con marcas de lo ocurrido y aseguraron que la próxima vez ya no entregarían a nadie porque estaban cansados de los robos que se cometen en este lugar. Cabe mencionar que en esta zona existe la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros y ya se han reportado robos a los alumnos y acoso a las estudiantes en las calles aledañas, por ello es que ya se han mostrado renuentes en evitar que se haga justicia por su propia cuenta. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.